Siendo la 3 menos 10 de la mañana del día sábado Sábado 10, sábado 10, ahí está Sábado 10 de abril, ya no me acuerdo de la fecha Estamos en este país tan cambiante, estamos en este país que ya no me acordaba de la fecha 10 de abril del 2021 Estamos acá, casi me caigo Estamos acá, cruzando la calle Sarmil Perdón, la calle 9 de Julio La avenida 9 de Julio, para la ley de Sarmiento Y diciéndole a todos los que están en mi canal Mis seguidores, 423 seguidores Muchas, 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 muchas gracias Que es muy importante agradecer Vamos a contar cosas que vienen la semana Por ejemplo, la marcha, esa multitudinaria que hubo acá en el Isco Que cortaba toda la avenida 9 de Julio El miércoles fue, ¿no? Sí, el miércoles, antes de las medidas El jueves, 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 jueves ¿Entendés? La marcha esa La marcha de la vergüenza Tanta gente para pedir un plato de comida Déjense hinchar las pelotas La polenta tiene... ¿Vieron qué lindo es usted que lo querían sacar a Macri? Ahí tenés Ahí lo tenían Alberto y Cristina Como querían ustedes, ¿vieron? Vamos a bajar el barbijo ¿Sabes una cosa? ¿Vieron estos caños? ¿Vieron estos caños? Hasta los caños se afanan Hay partes donde se afanaron los caños En serio lo digo Hasta los caños se afanaron Mirá Acá hay uno, mirá No creo que de este lado no está el caño Me parece que de este lado no hay caño Se han afanado los caños Mirá, acá estaba el caño, mirá Acá, acá estaba el caño, mirá Hasta el caño se afanado El caño de plástico se afana, boludo En este país ¿Para qué querés afanarte un caño de plástico? Bueno, también El que lo puso es medio pelotudo exactamente Porque lo puso bastante mal el caño Para que se afanen Mirá, de este lado ya estoy viendo de acá De este lado ya estoy viendo Que no hay caños De lo del plástico eso Ya no hay caños Quiere decir que Se los afanaron Les voy a mostrar dónde estaban O dónde estaban Dónde estaban, si están Yo no creo que estén Bueno, la marcha multitudinaria La marcha de la vergüenza Porque querían sacar a Macri Macri y la tapa Pa, pa, pa Para sacar a Macri Lo pusimos a Cristina y Alberto Y ahí tenés 12 cuadras de cola Puente Pueyrredón Ruta 127 Panamericana Ahí tenés, ¿viste? Ahora yo te digo la verdad A todo eso hay que hacer una multa Mínimo a cada A cada movimiento Haber una multa de un millón de pesos Si no la pagás La multa Eh... ¿Qué te puedo decir? Si no la pagás la multa Y vas preso Listo Hasta que se pueda pagar Listo Por cada vez que te movilizás Un millón de pesos Listo A ver cuántas veces se van a movilizar Seguro que mucho ¿Ves? Acá está el otro caño Acá estaría el otro caño ¿Ves? Mirá Con precintos Año 2021 Y ya está en un caño Con precintos ¿Qué país loco tenemos? En serio Si vamos a una lógica El caño El caño estaba así Ahí, ¿ves? Ahí El caño tiene que ir con el precinto plateado Por adelante, no por atrás Creo yo Me parece que es más difícil sacarlo Si tiene el caño por adelante El precinto por adelante Pero bueno, allá hay uno, mirá ¿Entendés? Si me decís Que el caño Con precintos Mirá lo que es, mirá lo que es, yo se los voy a mostrar Porque me causó gracia Porque vieron ahí como se la afanaron Y van a ver El precinto plateado que tiene Pienso yo, no sé, capaz que me equivoco Pero el precinto plateado que tiene ¿Ves? Este precinto plateado que tiene acá atrás Tendría que ir acá Este plateado, tendría que ir acá adelante Los dos Pero bueno Nosotros somos usuarios nada más No somos cráneos Pero bueno Los que están gobernando No, no son los profesionales Nosotros somos los boludos Ahora te digo la verdad Afanarse un caño de plástico de esos ¿Para qué te afanar un caño de plástico de esos? Hablando de las marchas Seguimos hablando de las marchas A ser Yo viniendo para el centro tuve que venir en surte Porque vi a cinco pelotudos Cinco boludos, boludas Pelotudos, pelotudos Cortando el carril este de la avenida 9 de Julio Cortando este carril a la altura del Ministerio de Desarrollo Me está jodiendo Cinco pelotudos cortando El carril de la 9 de Julio No quiero sonar facho Pero Yo lo saco cagando Bueno muchachos Le digo Yo le digo Bueno muchachos Vamos Se agarra un patrullero No un patrullero Un camión de gente Eso es yo En los detenidos Bueno muchachos Permiso por acá Vamos por acá arriba Vamos Subiendo Vamos Eran diez boludos cortando Eran diez pelotudos cortando la calle ahí 9 de Julio Me parece que No lo sé No lo sé No lo sé Llegaron más vacunas Hablando de todo un poco Llegaron más vacunas Esta semana sí, sí Pero yo qué sé Entre ayer y hoy Llegaron más vacunas Nada Nada Nos quieren ver muertos Nos quieren ver muertos A todos A nadie le importa nada Mirá Ese es el 39 Ese colectivo Hasta ahí es el 39 Ahora el 39 Viene por acá Por el Metrobús Sí No vamos por Salta No vamos por acá Bueno Viene por el Metrobús Está mejor Está más lindo Uy El Carrefour está cerrado Está cerrado el Carrefour Mirá que loco Vamos a poner el barbijo Voy a pasar por acá Por la grúa Esta que tiene la cámara A ver si me dicen algo Mirá que lindo Mirá que lindo que está Mirá Que lindo que está El cartel es lindo Mirá el cartel Está bueno el cartel Ah nuevo ese Mirá AES 740 y pico Dice AES 743 Ah de los últimos Mirá Bueno 423 personas Que están en mi canal Les agradezco A todos los que están En mi canal En serio Que es muy importante Agradecer Hay un vientito No les voy a decir Que es un frío 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 Pero hay un vientito Pero hay un vientito Hay un vientito Está lindo Está lindo Está bonito Está lindo para quedarse afuera Ahora yo veo gente caminando ¿Esas tienen permiso? ¿Tres pelotudos tienen permiso? No Pelotudos Perdón De lo que había ayer Está bien El sábado De la madrugada Pero hay un poquitito Más de movimiento Veo ¿Eh? No lo sé O de repente Aparecieron permisos Por doquier Ahí El último ¿Vieron? Antes de cruzar Ese era el último caño Que había De ahí De ahí De acá De avenida de Mayo Para allá No hay ningún caño Eso de plástico Así como lo escuchan No hay ningún caño de plástico De esos Para apagar el cigarrillo No hay ningún caño De esos O no la alcanzó O es la parte marginal Del metrobús Esta De avenida de Mayo Para la conducción Es la parte marginal Por eso nos pusieron caños O la gente no fuma Capaz que la gente no fuma De avenida de Mayo Para el lado de conducción Hagamos todo igualitario Mirá Acá había un cartel Que decía ¿Vos te ponías a mirar? ¿Vos te ponías a mirar allá? Y veías el edificio ¿Vos te ponías a mirar? ¿Vos te ponías a mirar? Ahí terminamos un cuadradito Que cuatro años Duró Creo que duró cuatro años Y como siempre Nada ¿Vieron cómo es esto? Hacemos para después Dejarlo abandonado ¿Ves las tres luces Que están acá? No andan El túnel del metrobús No tiene luces todavía Y nadie hace nada Y yo filmé Que no tiene luces El túnel del metrobús A nadie le importa nada Hasta que no se mate alguien En el túnel del metrobús Y el metrobús se caiga Y que caiga El túnel ese Nadie le va a interesar Poner las luces Yo sé que más de uno Va a pensar Sí, pero las luces Se la afanan Bueno Poné un policía Acá Y poné un policía En la entrada Y poné un policía En la salida El primero que se hace El pelotudo Hasta hay gente Que se va a dormir Abajo del túnel Hay gente que duerme Abajo de ese túnel Vamos Déjense Joder Che ¿Qué son? Diez luces LED Mirá los tubos Mirá Mirá los tubos No andan acá Mirá Mirá cómo andan los tubos Mirá Mirá cómo andan los tubos Mirá 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 cómo andan los tubos Mirá Mirá más que más Que dijo Que los tubos LED Las luces LED Duraban diez años Mirá Mirá que es una vergüenza Esto ¿Eh? Señor Larreta A vos señor A usted señor Larreta Mire los tubos Cómo hacen ¿Eh? Mire cómo hacen Los tubos de la luz De acá De la estación Y por Y tirigoyen ¿Eh? Mire cómo hace ¿Eh? ¿Cuándo las van a ir a arreglar? No le ponga tubos de LED Yo sé que es más ahorrativo Pero ¿Para qué andan así Los tubos de LED? ¿Después de un tiempo? No le ponga tubos de LED Bueno Esto es lo que está en mi canal Les agradezco en serio Mucho 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 423 personas Que es muy importante Gracias 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 Que es muy importante Agradecer Que hay mucha gente Que no agradece Y me voy a esperar El 91 Que está ahí El cartel ¿Ves ahí? Y me voy a ir a mi casa Ahí está ¿Ves? Y me voy a ir a mi casa Así que les agradezco a todos Que tengan un buen fin de semana Ojo que va a llover Que no va a llover Que va a hacer frío Que no va a hacer frío Y cuídense No salgan a boludear No salgan a pelotear Quédense en casa Haciendo algún arreglo Limpiar la casa Y todas esas cosas Porque el coronavirus Sigue rompiendo las pelotas Como la segunda ola ¿Eh? Viene una cepa No sé qué Y la cepa de manado Así que no compren manado Porque La cepa de manado Claro Es el manado de uva Yo lo probé Es asqueroso Hay un video en internet ¿Qué asqueroso que es? Bueno gente Cero digo A todos los que están en mi canal Gracias, gracias, gracias Si te gusta Suscribite Si no te gusta No te suscribas Si querés aconsejalo Y si no querés No lo aconseje Que querés que te diga Lo único importante Es que Gracias a todos mis seguidores 423 seguidores Les agradezco a todos Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Y ahora sí Me voy Chau para todos Chau